Pero tú sabes que estreno hoy el podcast, ¿no? Contigo. Yo ni idea, que yo estoy desconectada en las redes sociales. O sea, es un milagro que estemos aquí hablando. Y recuerdo que viniste, cuando viniste con la moto, las hojas justo estaban cayendo y ya estaba empezando el otoño. ¿De cómo un año nos puede cambiar? ¿O cómo han cambiado las cosas en este año? Ponernos un poco al día, ¿no? Todo. Todo ha cambiado, te diría. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Lo que no ha cambiado es que tengo a Bonnie. Ah, ¿sí? Mi perrita. Sí, sí, la recuerdo. Y poco más, que mi cuerpo no ha cambiado, pero todo además ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado el lugar donde vivo. Ha cambiado mi situación sentimental. Ha cambiado mi situación profesional. Ha cambiado el idioma en el que me relaciono mayoritariamente, ¿no? Yo antes vivía en España, con lo cual hablaba el 90% del tiempo en español. Ahora vivo en Francia. Hablo el 90% del tiempo en francés. Y ha cambiado mi relación también con mi familia, porque me ha acercado mucho a mi familia. Y han cambiado muchísimas cosas. Y a veces aún tengo la sensación un poco de vértigo a veces. No de vértigo, sino como que en mi cerebro le cuesta asimilar aún todo lo que ha cambiado. Un año, un año, un año, sí. Joder, ¿y esto es trabajar? ¿Cómo se lo puede llamar así? Un año, 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 un año ¡Gracias!